...a Rubio y un cerro porteño, tercera fecha del campeonato. Sale el argentino Formica, Lautaro Formica, avanza Formica, tocó al medio, la pelota para Favro. Se durmió, punteó, Zamudio alcanza, Lucho Cáceres, pasa Cáceres, se arrima el área, sigue Lucho, tocó para Nani y va a gatillar, gatilló. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de cerro porteño! ¡Roberto Nani! Tremendo derechazo, fantástico remate, inició Luis Cáceres, definió el hombre gol de cerro en el 2011. Tremendo el tiro de Nani, cerro le está ganando a Rubio en 1 a 0 con el golazo de Roberto Nani. Tremendo, la fuerza que le da a ese remate con pierna derecha, que no era tan sencillo, porque la pelota se iba viendo, se iba tomando una diagonal, alejándose de la portería, hasta el momento en el que llega a hacer contacto con el balón, el delantero de cerro porteño para marcar. Escapó Rubín Ramírez, vino el empate, o no, en rebote, pelota en el área, dominó Barreto. ¡Gol de cerro! Arrancó el tiro.